María es la flor que en el campo se da, que supera cualquier temporal. María es la flor más hermosa que hay, por su amor a la vida triunfará. María, 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 siempre María. María es la flor que en el campo se da, que supera cualquier temporal. María es la flor más hermosa que hay, por su amor a la vida triunfará. María es la flor más hermosa que hay, por su amor a la vida triunfará.